Ya sé que le va a sorprender a esta mía, pero el tiempo que estamos teniendo acá se está admirablemente a este mi estado espiritual, de indecible añoranza, o mejor de Shagau, y más aún, aunque era con un vago presentimiento, como de costumbre, de que no vendrías. Tanto desee llegar al día de hoy, hacer juntos esos recorridos programados, poder verlo y enumerar con usted esta lluvia tan linda que gracias a Dios y a la Virgen se vino, y gracias a ellos, por aquello de tanto cuanto sucede es adorable, y con ella la posibilidad de su venida, tal vez haya sido mejor. No puede imaginarse cuánto lo extraño, y sin embargo quise venir para esto, para ensayar algo que tendremos que acostumbrarnos, a que tendremos que bendecir. Digo más, a que tendré que inmolar diariamente, hasta cuando llegue los tiempos del Señor. Y aún, a ese día, no sabe cuánto, en cierto modo le temo, que si las almas se unen allá en la patria. Me temo, con profunda sinceridad le digo, me temo encontrarme sola, pero espero que para entonces Él colmará nuestras ansias. El lunes cuando fui allá, tanto quise verlo, estaba a punto de hacerlo, pero pude resistir para ofrecerlo. No se ría por favor usted, Zahua, pero esa es la realidad, de esta manera de ser mía. Pienso mucho, y como nunca la necesidad urgente de sublimar nuestra amistad, como usted me dijera una vez, y solo seguiremos a base de sacrificios pequeños, pero que constituyen para mí inmensidades. Recuerda aquellas otras palabras, lo único que tenemos derecho es al martirio. No es que entiende gran cosa de nada, pero no estaría nada mal que cada miembro de la Acción Católica hiciéramos como nosotros estas palabras. No crea porque hayan sido dichas por usted, pues las recogí cuando apenas me las había presentado. Hoy tienen para mí, perdóneme, pero le estoy hablando con el alma, un doble valor. Y si desde ese momento quise en realidad vivir ese programa, hoy creo no faltarme los medios. Me parece haber encontrado respuestas a ese pedido fervoroso al maestro, en este nuestro extraño, pero puro y sincero amor. Escucha estos versos, aunque no le agradan mucho. Nunca imaginé que mi sueño azul iba a florecer en una feliz, bella realidad de amor y de fe. Pero sin embargo, con el impulso de mi destino, todo lo dejé en pos al otro amanecer. No sé si le agrada, pero no encuentra en ella nuestra realidad. Realidad que en este momento me desespera, pero que debemos unir nuestras fuerzas para llevarla adelante a una costa de la vida. Sobre todo si vemos en ella la voluntad, la providencia de Dios. Yo estoy resuelta, quiero ver lo grande y sobre todo quiero saber lo santo. Y por eso no escatimaría nada, más si se presentara lo otro, como muchas veces le dije. ¿Qué hacer, Señor? ¿Qué hacer? En fin, estos son pensamientos que más que eso son tentaciones. Al día siguiente de mi llegada, conversé largo con el Padre. Pero te cuento, no se ría, sin derramamiento de sangre, digo de lágrimas. Con una tranquilidad que en la oración, intensamente hecha, puede dar. Hoy debí haber ido nuevamente para tratar de solucionar un problema que luego le contaré. A él le entusiasma mucho aquella su primitiva ida a encarnación. No obstante, ser mejor lo otro en que esto actual Zahua es tan hermoso. Usted sabe, significa sobre todo para mí, no haber dado nunca nada a esta nuestra acción católica, a quien debemos todo, y hacer realidad estas ansias aplastantes de dar algo por ella. Desprendimiento, entrega e inmolación es inmenso beneficio. Es gracia inigualable de la que no debemos oír. Ser apóstol en el sentido integral de la palabra.